AUSPICIA MUTUAL BANCARIA Este año se enmarca dentro de las nueve ciudades de la provincia que van a recibir y van a llevar adelante este concurso de talentos que tiene por objetivo becar y acompañar en la actividad cultural de aquellos estudiantes enterrianos en donde tienen un talento amateur y todavía no lo han podido perfeccionar o buscan seguir perfeccionándolo. Bien, recuerdo que en las primeras ediciones en las cuales hablábamos había toda una expectativa de si iba a haber participantes, si se iban a enganchar de alguna manera con la propuesta y esto con el correr de los años se ha revertido, hoy en día ya cuando automáticamente sale la invitación rápidamente se cubren los cupos, ¿es un poco así? Totalmente, mirá, como vos decís, en el primer año se maneja un cupo de 40 expositores, o sea 40 números artísticos y el primer año nos costó llegar a completar ese cupo porque la gente era como que no sabía si prenderse o no. El año pasado, días antes ya lo habíamos completado y actualmente el cupo tenemos cerrado hace 10 días, teniendo en cuenta que participan gente de la ciudad, tenemos inscritos chicos de Herrera, de San Justo, Colón y Díaz, Los Ceibos y de Villa Mantero. Son chicos que hacen nivel departamental, en la costa de Uruguay solamente se hacen dos ciudades, acá en Concepción y en Colón, entonces bueno, nos repartimos un poquito la cantidad de inscritos, pero este año, como vos decís, la verdad que los estudiantes lo han tomado como propio, les gustan las ideas, también hemos podido ver desde el instituto y desde la gente que nos acompaña, porque después te comento cómo está conformado el jurado, se comprometen y acompañan y ven que el trabajo que hace el becario durante un año, bueno, de acompañado con una beca al, aquel chico que ganó, da su fruto. Entonces bueno, año a año esto ha ido creciendo y nos está yendo bien. Bueno, y en esta oportunidad contanos dónde va a ser, cuándo, esto se puede ir a ver, digamos, el público en general común puede ir a verlo con entrada libre y gratuita. Es de entrada libre y gratuita, es este jueves a partir de las 16 horas en el Auditorio Carlos María Celsi, bueno, como te decía, son 40 las escenas que se van a ver, va a haber canto, va a haber baile, va a haber transcusión, malambo femenino, va a haber lo que es la parte de dibujo, así que tiene un abanico muy amplio de talentos, lo importante que son estudiantes de nuestra ciudad, estudiantes de nuestro departamento y que van para mostrar lo que saben hacer y con la intención de seguir perfeccionando su talento. Bien, habrá un jurado seguramente que estará llevando adelante la evaluación de todo esto, ¿no? Hay un jurado, como vos bien decís, son tres, son referentes de la cultura y de la educación de nuestra ciudad, la ciudad de La Salvareza por la Fundación Julio Boca, la profesora Gein por el Instituto Tobar García y por el Consejo de Educación, esta ciudad de Los Ángeles, Ponce y León, que son las tres jurados encargadas de decir, bueno, estos son los chicos ganadores de este año. Bien, bueno, no queríamos estar ausentes de comentar esto, más allá de que ya estaban cubiertos los cupos, pero nos parecía bueno destacar una edición más, una organización más y por eso de todas las cosas, después estaremos pendientes, Jonathan, del resultado, sobre todo para la oportunidad que significa, ¿no? El otorgamiento de la beca, ¿por cuánto tiempo es? El otorgamiento de la beca es por un año, pagado en ocho cuotas, los ganadores en su categoría tienen un monto hasta de 4.000 pesos, o sea, pueden buscar cualquier academia del territorio argentino y el instituto les abona hasta 4.000 pesos por cuota. Y las menciones especiales van hasta los 1.500. Bien, bien. Bueno, vamos a estar seguramente hablando luego, Jonathan, de esta actividad y del resultado que arroja, así que agradecemos siempre la deferencia de atendernos. Listo, muchas gracias a ustedes. Jonathan Fuch, el coordinador del Instituto Becario en Concepción del Uruguay, hablándonos de esta nueva edición, tercera edición del Becario en Escena, que va a realizarse el 12 de septiembre en el Auditorio Carlos Marias Ense. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-4232-22 Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.